El Ayuntamiento va a destinar más de 1,2 millones de euros del plan EDUSI a programas de formación. El objetivo es promover el reciclaje profesional y formativo, además de que los jóvenes se encuentren trabajo, al tiempo que se da respuesta a las necesidades del municipio. Y hay que formarla con esas vistas a esas generaciones nuevas de trabajo. Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes profundizamos en este tema. Antes, los titulares destacados. Las cuatro hermandades de Gloria de Motril se unen para desarrollar varias actividades en mayo con motivo del Mes de las Glorias de María. La orquesta Tentación traslada su actuación de la fiesta de las cruces a la matraquilla. El puerto de Motril acoge una jornada sobre prevención de accidentes laborales en el sector pesquero. Fallece un hombre de 56 años atropellado en la avenida de Andalucía. El Ayuntamiento invertirá más de 1,2 millones del plan EDUSI en distintos programas de formación para lograr mayor inserción laboral en el municipio, según ha explicado a Telemotril y Ondasur, María Ángeles Escámez. El objetivo es satisfacer las necesidades de formación que existen en Motril. Las escuelas-taller son muy importantes. Son muy importantes. Voy a hacer escuelas-taller. Voy a formar en el mundo laboral a esa gente que, te repetía antes, que a lo mejor venía de la construcción y que su conocimiento nada más que ese, pues las vamos a formar, vamos con esas escuelas-taller, vamos a formar a esa gente en otras materias, en otras formaciones, para que cuando terminen de ahí tengan otra profesión distinta de la que venían. La concejal ha explicado que también se ofrecerán otros modelos de formación. Tenemos muchos parados. Tenemos mucha demanda de empleo. Y tenemos que formar a esa gente. Y formarla también con unas ganas. Con unas ganas, porque no solamente dices, bueno, yo estoy muy formado, pero luego no encuentro empleo. Y hay que formarla con esas vistas a esas generaciones nuevas de trabajo. Nosotros tenemos agricultura aquí. Pues bueno, vamos a formar a la gente para que conozca la agricultura y que pueda montar su propia empresa. Además, habrá colaboración con las empresas locales punteras para que las personas desempleadas puedan completar en ellas su formación práctica. Facilitar en la empresa la formación, que a la vez le voy a dar a la gente que está en este caso desempleada, para con la visión de que luego estos trabajadores puedan desarrollar ese... Estar coordinados con ellos para cumplir sus necesidades. Exactamente. Es decir, yo les voy a dar la formación y ellos a la vez me van a dar las prácticas. Y luego serán, pues bueno, gente que estarán ahí y que tendrán un futuro empleo. Las cuatro hermandades de Gloria de Motril se han unido para desarrollar varias actividades en mayo con motivo del Mes de las Glorias de María. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Francisco Ruiz, destacaba que este año los actos se desarrollen de forma conjunta. En esta ocasión, por primera vez, se han organizado y se han puesto los cultos que se van a hacer de acuerdo con las cuatro hermandades de Gloria, la de Nuestra Señora de la Cabeza Coronada, la Divina Pastora, la Virgen del Carmen del Varadero y Nuestra Señora de las Angustias. Por su parte, la hermana mayor de la hermandad de la Virgen de la Cabeza, María José Garrido, desgranó la programación organizada. Vamos a tener cada sábado el Rosario y la Eucaristía en una de las cuatro parroquias diferentes, empezando por el Carmen el día 5, a continuación el día 12 la tendremos en la Divina Pastora, en la que habrá, cuando termine la Eucaristía, una conferencia mariana a cargo de Fray Francisco Lizón, que es un capuchino que vendrá de Granada. En la que explicará la participación de María, importante de María, en sus abocaciones de gloria, el origen y la venida de la gloria de María. El próximo domingo, porque la Virgen de las Angustias no hay misa los sábados, entonces lo haremos el domingo por la mañana, haremos también el Rosario y la Eucaristía y terminaremos el 2 de junio con el Pregón de Saltación Mariana en el Santuario, a cargo de Antonio Manuel Ruiz Blanco. Para finalizar, el Edil de Cultura invitó a todos los motleños a participar en estos actos organizados. Les doy la enhorabuena porque hayan tenido esta iniciativa, de ser capaces de organizar unos cultos de forma conjunta y que ocupen la mayoría del mes de mayo. Y bueno, espero que esta iniciativa no se quede en este año, sino que en los años venideros siga y se engrandezca. Invitar a los fieles de estas cuatro hermandades y a todos los fieles en general que se sumen a la organización de estos actos, a la celebración de estos actos. La Orquesta de Tentación cambia su actuación de mañana martes, primero de mayo, con motivo de la fiesta de las Cruces, desde la Plaza de España a la Matraquilla, mientras en la Cruz Municipal seguirá el resto de actividades programadas. Además, el Encuentro de Carrozas cambia de ubicación a la Plaza de las Hermanas Mercedarias a partir de la una de la tarde. La concejala de fiestas, Alicia Crespo, ha señalado que este cambio de sitio obedece a la gran expectación que ha levantado este espectáculo y en previsión de que se puedan superar el aforo inicial, comenzando a las cuatro de la tarde como estaba previsto. Crespo ha explicado que debido a las peticiones de la ciudadanía y de los fans de esta orquesta, que los acompañan por todas partes y cada una de sus actuaciones, se ha decidido trasladar este espectáculo a la Plaza de la Coronación. El aforo de la Plaza de España es de unas 3.200 personas, pero ante la duda de que pueda haber algún problema, se ha decidido buscar otro lugar más amplio para que el público disfrute de esta orquesta con más comodidad, ha indicado la concejala. Crespo ha señalado que por primera vez se ha conseguido traer a esta espectacular orquesta a Motril, tras intensas negociaciones, y para que se viva un comienzo de cruces inolvidable, con la mayor seguridad y tranquilidad posible, y se disfrute de un ambiente único que va a llenar los tres intensos días de fiesta. Ese cambio de lugar del concierto también ha llevado consigo el traslado del encuentro de carrozas, que saldrá a la una de la tarde desde la Plaza de las Hermanas Mercedarias y recorrerá las calles más céntricas de la ciudad. Carchuna vivía este fin de semana su fiesta de la cruz con un amplio programa de actividades desarrollado para recaudar fondos para sus fiestas patronales de julio. Laos presentes pudieron disfrutar de varias actuaciones musicales, entre ellas la de la Peña Rociera la primera. La comisión de fiestas de 2018, durante todo el año, trabajan para hacer tanto las fiestas de carnaval como las fiestas de la cruz, y en otras que ellos siempre intentan organizar para que las fiestas de Carchuna sean un referente en toda la costa tropical. Agradecerles la gran labor que hace, puesto que es mucho trabajo, todos tienen su trabajo aparte, y es un trabajo que ellos hacen altruistamente para que podamos disfrutar luego de esos cuatro o cinco días de fiesta que nos pasamos en la primera semana de julio, nos pasamos en Carchuna. El portavoz de la comisión de fiestas de Carchuna, Alberto Valero, explicó que este año han decidido elaborar la cruz con pimientos en miniatura, un producto que cada vez gana mayor protagonismo en los invernaderos del llano. Lo primero da la gracia a la ELA, llevamos todo el año trabajando para organizar todas las fiestas que hacemos durante el año, y sobre todo las fiestas patronales al principio de julio, y aquí estamos un grupo de nueve personas que estamos trabajando todo el año para que esto sea festivo y salga lo mejor posible dentro de un par de meses, que ya vienen las fiestas. Y ya está, dar las gracias a los comercios de la zona que han colaborado, a la ELA y a otro pueblo de Carchuna, sobre todo. El domingo se celebró una jornada de tapas amenizada por la actuación de la Escuela de Baile de Carchuna y Calahonda. ¡Gracias! 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 Vergüenza tiene que darte con el amor que te di, con el amor que te di. Vergüenza tiene que darte con el amor que te di Vergüenza tiene que darte con el amor que te di Con el amor que te di Ahora pasa por mi cadena y no te acuerdas de mí Vergüenza tiene que darte con el amor que te di La vuelta queda la vía, la vuelta queda la vía Por ti por poco me muero, por ti estás loca, te río Y ahora yo no te quiero La Junta de Andalucía a través de la Delegación Provincial de Empleo El Ayuntamiento de Motril y la Cofradía de Pescadores Han celebrado en el puerto una jornada formativa Para concienciar al sector de la importancia de prevenir ante posibles accidentes Así como para dar a conocer los sistemas tecnológicos de salvamento Que existen coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad Y la Salud en el Trabajo En este marco donde se ha llevado a cabo un simulacro De localización y rescate de un marinero en aguas del puerto Frente al muelle de Poniente El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada Juan José Martín Arco ha expresado el compromiso de la Junta De estudiar la posibilidad de que la flota pesquera Pueda acogerse a la línea de incentivos Para la implantación de los desarrollos tecnológicos Que permitan reducir los accidentes laborales Me comentaba que hay 349 españoles Que han fallecido por ahogamiento Que es la mitad por accidente de tráfico Por lo tanto no solamente hay que dar estos datos Como una cifra fría y ya está Sino hay 349 familias que han perdido a una persona Por lo tanto queda mucho trabajo por hacer En lo laboral y en lo personal En temas de cultura preventiva Martín Arcos ha destacado la apuesta de la Junta Por la cultura de la prevención laboral y doméstica Como decía la Junta de Andalucía en este último año Ha aprobado la Estrategia de Salud y Seguridad Laboral 2017-2022 Dotado con un presupuesto de 59 millones de euros Para intentar mejorar la materia preventiva Últimamente en las ayudas que hemos dado en Granada Han sido cerca de 800.000 euros Lo que hemos dado a las pymes, al autónomo De nuestra provincia Para mejorar el sistema preventivo Para mejorar la salud de los trabajadores y las trabajadoras Tanto es así Que la mayoría de las ayudas va siempre La mayoría de ellas van al sector agrario Al mundo de la agricultura Pero para la Junta de Andalucía Y para su centro de prevención de riesgos laborales También lo es el mundo de la pesca El patrón mayor de la cofradía de pescadores Ignacio López ha considerado Que la tecnificación cada vez mayor del sector Está ayudando a minimizar y en algunos casos evitar accidentes Aunque no obstante Ha pedido que se siga invirtiendo en I más D Para aumentar la seguridad Una jornada interesante Y una jornada Porque se habla de De un tema de seguridad en el trabajo Sobre todo en el mar Donde Hay Tanto riesgo Un trabajo De riesgo Gracias a que Los barcos se han modernizado Cada vez El marinero De forma Activa Interviene menos En la maniobra Y es No es que sea más profesional Que el marinero de antes Pero que también Un agente bien formada Evita Accidentes Y cada vez más La tecnología Pues nos está Ayudando A que Haya menos accidentes Y cuando un accidente ocurre Que sea lo menos grave posible Por su parte La concejala de pesca Alicia Crespo Ha animado a la flota pesquera A seguir incorporando Nuevos sistemas Que mejoren la calidad laboral Y la seguridad de las personas Ser pescador es muy duro Y Y es muy duro No solo por lo sacrificado De su trabajo Sino por el Continuo riesgo Al que están sometidos Y con la incertidumbre De lo que las inclemencias Meteorológicas Les pueden hacer pasar Que incluso pueden Poner en riesgo Su vida A esto añadimos También la Angustia De los familiares De los pescadores Que a veces Pasan días Pasan días Semanas Enteras Sin tener comunicación Y noticias De sus familiares Afortunadamente Los barcos Cada vez son más seguros Y se han ido modernizando Pero No debemos parar Y debemos seguir Empeñándonos En incorporar Nuevos sistemas De seguridad Que garanticen Precisamente Que Su trabajo Sea seguro Y se corra El mínimo riesgo Posible Finalmente El secretario general De la autoridad portuario Vicente Tobar Ha defendido Que uno de sus fines Como gestores De las instalaciones portuarias Es la apuesta Por la seguridad laboral Destacando Que la jornada celebrada Es importante Si con ella Se pueden evitar Accidentes En el sector De la pesca Simplemente Pues eso El apoyo De la entidad Que gestiona El puerto Y Todo nuestro apoyo A cualquier medida Que implique Mejorar la seguridad De todos los trabajadores Y especialmente En este caso Los trabajadores del mar Según datos recogidos Por el Ministerio de Empleo Y Seguridad Social En 2017 Y recogidos Por la autoridad portuaria En España Se registraron Más de 580.000 Accidentes laborales Con baja Y unos 738.000 Sin baja Esta cifra Reflejan Un 5% Más Y un 1% Más Que en 2016 Respectivamente La organización Interprofesional Española De Frutas Y Hortalizas Ordi España Ha celebrado Su Asamblea General Ordinaria Su presidente Francisco Góngora Ha señalado Los buenos resultados De la campaña A nivel europeo De defensa Y promoción De los cultivos En invernadero Iniciativa Con la que Continúan este año En la asamblea Estuvo presente Un portavoz Del Ministerio De Agricultura Quien se refirió A la importancia Del tamaño De las empresas A la hora De comercializar La calidad Y la diferenciación Del producto Y la necesidad De seguir avanzando En el incremento De la agricultura Ecológica Como un elemento De calidad Y diferenciador Muy apreciado Por los consumidores En la asamblea Se han aprobado Los planes De actuación Para 2018 Ordi España Quiere convertirse En un foro Para crear Un espacio De diálogo Estable Y de negociación Colectiva Entre el sector Que suministra El producto Y sus clientes En la distribución Alimentaria Otra de las cuestiones En las que Ordi España Trabajará Será para Articular La cadena De valor Del mercado Europeo Y continuará Su coordinación Y relación Con organizaciones Interprofesionales De otros estados De la Unión Europea También seguirá Construyendo Relaciones Eficaces Con instituciones Que potencien Sus ejes De actuación En la tarde Del pasado sábado Tuvo lugar El atropello De un hombre De 56 años En la avenida De Andalucía Que debido A las heridas Sufridas Fallecía este domingo En el hospital Comarcal de Modrele Hasta el lugar Del suceso Acudieron agentes De la policía local Que regularon La circulación De vehículos Además de los bomberos De motril Y los servicios sanitarios Que trasladaron Al hombre herido En ese momento Hasta el hospital El juzgado de guardia Se ha hecho cargo En la mañana De este lunes De la investigación De este atropello Por otro lado La policía local Intervino un arma En el interior De un vehículo Cuyo conductor Dio positivo por alcohol En un control rutinario Procediéndose A la inmovilización Del coche Y el posterior depósito Del arma encontrada Igualmente Localizaron Un arma En la vía pública Que finalmente Era simulada Siendo depositada En la unidad De intervención De armas Y explosivos De la guardia civil Los agentes Fueron requeridos En una vivienda Donde se estaban Produciendo Presuntos malos tratos Activándose rápidamente El habitual protocolo Al respecto Otra actuación Llevó a la policía A atrapar A un perro Potencialmente peligroso Que se estaba Abalanzando Contra los viandantes Incluso agredió A otro can Por lo que A pesar de las dificultades Fue retenido Fue retenido Con cinta Y trasladado Al albergue municipal En los últimos días Se han realizado Un total De 123 Controles Circulatorios En el núcleo urbano Para comprobar La documentación Personal Del conductor Y los vehículos Dando como resultado La apertura De expediente A varios conductores Por circular Sin permiso Y por dar positivo En el control De alcoholemia Siendo puestos A disposición judicial Nueve personas Resultaban heridas Una de ellas De gravedad Con traumatismo Cráneo encefálico Como consecuencia De una coalición Múltiple Registrada A última hora De ayer domingo En la carretera Nacional 340 En el término Municipal de Motril Varios conductores Alertaron sobre las 11 y 45 minutos De la noche De un choque Frontolateral Entre tres vehículos En la Nacional 340 A la altura Del kilómetro 331 En dirección a Málaga Acto seguido Se dio aviso De inmediato A efectivos De la empresa pública De emergencias sanitarias A los bomberos De Motril Y a la Guardia Civil Según los servicios Sanitarios Desplazados al lugar Uno de los ocupantes De los vehículos Iniestrados Fue trasladado A un hospital De Granada Con pronóstico grave Al sufrir Un traumatismo Cranoencefálico Tras quedar atrapado En uno de los turismos Y tener que ser Liberado por los bomberos El resto de afectados Fue evacuado Al hospital Comarcal de Motril Con heridas De carácter leve El servicio De mantenimiento De carreteras Restableció El tráfico En la vía Sobre la 1 Y 30 minutos De la madrugada Tras permanecer Cortada Para facilitar La intervención De los servicios De emergencia Y la retirada De los vehículos Iniestrados El diputado nacional Del Partido Popular Carlos Rojas Junto a la portavoz Popular en el Ayuntamiento Luisa García Y varios miembros De su formación política Han mantenido una reunión Con la Comunidad General De Regantes Del Bajo Guadalfeo Para hablar Sobre los últimos avances De las conducciones De la presa de Rulés El proyecto Sigue su trámite Según lo previsto Y este año Aparecen los presupuestos Generales del Estado Una partida específica Para dichas canalizaciones Acabado el trámite De consulta Y alegaciones De los operadores Y las diferentes instituciones Para realizar Las propuestas oportunas Sobre el proyecto base Ahora quedan Los trámites De ejecución De los proyectos Constructivos Que constarán De 12 Subproyectos Con una inversión total De 6 millones de euros Según explicaba Roja El diputado nacional Ha mostrado su compromiso Y el de su formación política Para seguir muy de cerca Estos proyectos Al objeto de dar solución Cuanto antes A estas importantes Infraestructuras Que una vez en marcha Supondrán un impulso definitivo Al desarrollo Socio-económico De la comarca La agrupación De Ciudadanos En Motril Ha denunciado Las actuaciones Particulares Y partidistas Que pretenden Obstaculizar Sin motivo El desarrollo Del nuevo parque comercial De la ciudad El Mod 21 Sin tener en cuenta Tanto la riqueza económica Que generará Y la creación De empleo Que supondrá Según Ha señalado La portavoz De la agrupación Dolores Sánchez Toda la información Proporcionada Por el área De urbanismo Del Ayuntamiento De Motril Y todas las licencias De la Junta De Andalucía Están en regla Y aunque en algún momento Haya existido Algún problema puntual Los informes técnicos Aseguran Que ha sido Subsanadas Las incidencias Y que por tanto La construcción Es legal Sánchez ha asegurado Que desde Ciudadanos Van a estar vigilantes Y exigentes Sobre los avances De las obras Para garantizar Que el resultado final De la urbanización Responda a unos criterios Estrictos de calidad La delegada comarcal De la Costa Y Alpujarra De UGT Elvira Rodríguez Y la delegada comarcal De UGT de Granada Pilar Hidalgo Han llamado A secundar La movilización De mañana martes Primero de mayo Convocada Por estas centrales Sindicales Bajo el lema Tiempo de ganar Los sindicatos Han denunciado Que el crecimiento De la economía española Genera beneficios Para las empresas Y sin embargo La desigualdad Y la pobreza Están en niveles Muy superiores A los que había Antes de las crisis Además de que El empleo crece A costa de una mayor Precariedad laboral Y una devaluación salarial Propiciada por la reforma laboral Las brechas de género Siguen existiendo Las violencias machistas Continúan golpeando Violando Y matando a las mujeres El gobierno ha reducido En su presupuesto En el presupuesto general Del Estado De 2018 A 80 millones La partida Presupuestaria Para combatir La violencia de género Así demuestra La voluntad Que tiene el Ejecutivo De acabar Con la violencia machista La acción En materia De conciliación Y corresponsabilidad Con medidas De ampliación De permisos Y licencia O reducción fiscal Es muy limitada Y no responde A la necesidad De abrir El debate Sobre la igualdad Real y efectiva Desde UGT Se va a seguir Manteniendo movilizaciones En materia De pensiones Puesto que no nos conformamos Con las propuestas Contempladas En los presupuestos Generales Del Estado En relación A esta materia Por su parte La delegada De la Unión Provincial De Comisiones Obreras En Granada Pilar Hidalgo También denunció El aumento De la siniestralidad Laboral La economía Lleva cuatro años Creciendo Mientras la precariedad Desigualdad Y pobreza Están por niveles Muy superiores A los de 2008 España Ocupa el puesto 20 de 28 En la Unión Europea Hay jornadas Abusivas En la empresa Con alargamiento De jornadas Sin retribuir Ni compensar La brecha salarial En Granada Ronda el 18% Y el paro En Granada Ronda el 25% Los sindicatos Exigimos Un aumento De compromiso A las empresas En estabilidad Y calidad De empleo Recuperando El papel De los convenios Sectoriales Y con la derogación De las reformas Laborales A causa De la crisis La siniestralidad Laboral Aumenta Desde 2013 Por esas reformas Laborales Concretamente En Granada Los accidentes Mortales Han tenido Un incremento Importante A nivel nacional 618 muertes Y más de 1.300 De accidentes En 2017 La manifestación Partirá a las 12 Del mediodía Desde la avenida Pío 12 Sede de los sindicatos Y tras recorrer Algunas calles Céntricas De la ciudad Concluirá su recorrido En la plaza De las comunidades Autónomas Junto a la oficina De turismo Recordar Recordar que La confederación General del trabajo También ha convocado Una concentración A esa misma hora En la plaza De la aurora Bajo el lema La estafa continúa Seguimos en las calles Por otro lado La formación política De izquierda unida Señala en un comunicado Que apoya Las movilizaciones Convocadas Por los sindicatos En lucha Con los derechos Sociales robados Y realiza un llamamiento A la ciudadanía Para que secunde Los actos Convocados En motril Para unir Las fuerzas De los movimientos Feministas Pensionistas Y contra la precariedad Laboral Y la corrupción Como camino Para conseguir Igualdad real Entre hombres Y mujeres Eliminar la blecha Salarial Y la creación De más Y mejores empleos Con salarios dignos La Feria del Libro Se despedía Este fin de semana Con un amplio Programa de actividades Así el viernes Volvió a producirse Un nuevo cuentacuentos En la biblioteca De la Rambla De Capuchinos Entonces Susana Se levantó Y se puso Enfrente de la lavadora A ver cómo Todo se lavaba Todo se lavaba Cómo salía La esponjita Cómo salía La pampita De java Y cuando la lavadora Se hizo Cuando la lavadora Se acabó El papá de Susana El papá de Susana Lo cogió todo Para ponerlo todo Viendo en el ton de oro Pantalones Lidra Miles de calcetines Un pichico Tenía Susana Muy bonito Ese jugo de cuadrito Y nada de Susana El sábado Tenía lugar Un taller infantil En la Plaza de la Aurora En el que también Se implicaron los padres Don't you want to get away To a whole new Part you're gonna play Cause I got what you need So come with me And take the ride To the other side So if you do like I do So if you do like me Forget the cage Cause we know how to make the key Oh damn Suddenly we're free to fly We're going to the other side La asociación juvenil motrileña Maná Conflux Celebraba el sábado Un torneo Del juego de cartas Magic En el Centro Joven Del Parque De los Pueblos de América Un torneo de puntuado De un juego de cartas Llamado Magic the Gathering Que los resultados De este torneo Los ganadores Se clasificarán Dentro de la lista global De jugadores De este mismo juego Para participar Tanto en torneos De nivel nacional Como internacional El juego consiste En dos jugadores Enfrentados Uno contra uno En el que los jugadores Reconectan maná A través de una serie De cartas Para invocar Encantamientos Hechizos Y bichos Para derrotar Al contrario La compañía Teatro De Svampig Desarrollaba El viernes Un nuevo espectáculo De teatro Prohibisado En el Calderón Con el que arrancó Las carcajadas De los presentes Durante más de hora y media ¿Qué ha llegado tarde? No sé Pues estaba acabando Pero Albertín Eso no puede pasar aquí Tenemos dos campos ¿Qué pasa con las maquiñas? Pues estaba acabando Las maquiñas Ya lo que sé yo ¿Tú qué crees? Yo creo que las maqui Son en la leche Yo me encontré Leticia Sabate Sí ¿Qué pasó? ¿El evento de la rueda? Sí Eso está ahí bien ¿Y qué hiciste? Y... ¿Cambió la rueda? Sí No, pero no Puse Un pecho El escritor Rolando Salas Presenta su último libro Remembranzas Dentro del ciclo Poesía en los museos Y acompañado de amigos Y seguidores El evento tuvo lugar En la Casa Ruiz Y posibilitó a los presentes Acercarse más A la obra del autor chileno El artista estuvo acompañado Por la música Del cantautor motrileño Diego Domínguez Se lo hice cuando la conocí Un poco tiempo después Y se lo entregué Y ella se ruborizaba Que no le habían escrito Un poema, un nombre Murió hace ya Un año y medio Dos años Algo así Ser feliz Ser feliz Contemplar los arboles de la tarde Recibir su sonrisa Y juntos compartir el milagro De despedir el día Entre la aventura del otoño Y sus ropajes Solo eso me basta Para ser feliz Solo una brisa Perdera sin rumbo Entre mi pelo Y yo sigo a la espera Como siempre Como antes A la espera del beso de la tarde La vieja espera Silenciosa en este La dulce espera Que nace enamorada Sus pasos le he procedido Cuanto Dios te desavanza El rato de las alianzas Ha penetrado en mí Cuanto por su colorido Se han paseado por mis venas Estas duras carentas Que no salta el destino Es como un diamante fin Que alumbra me apasee Los alumnos del artista Lola Moreno Exponen de forma colectiva Una muestra en Torre Isabel Hasta el día 26 Con los trabajos realizados Durante los 25 años de existencia De la escuela de la pintora Fue la propia Lola Moreno La que invitó a los motrileños A disfrutar de esta propuesta cultural Con entrada gratuita Hay una sala Exclusivamente dedicada al grabado De todas las ediciones Que hemos hecho Los talleres que hemos hecho Con Miguel Para que se haga un poco Como de referencia A los distintos 7 años Que ha venido dando la clase Y el resto de la sala Pues va entre obras infantiles Bodegones Y sobre todo También tener en cuenta Que esto es una escuela Con lo cual Hay técnicas de todo tipo Hay carboncillos Hay pastelas Hay acrílicos Hay óleo Técnicas mixtas Hay alrededor de unas 100 obras O ciento y pico Invito a toda la ciudadanía De motrile A que venga a acompañarnos Los colegios Particulares Yo estoy a su disposición Si no me necesitan Para poder comentarles Cualquier cosa De la exposición Y estará abierta Hasta el 26 de mayo No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no durviera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras De arañar la arena Partido en once mil pedazos Callándome la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido a las anedales La Asociación Española contra el Cáncer de Motril Repetía el sábado su tradicional desfile de moda En el Teatro Calderón Ante la gran acogida del evento el jueves La iniciativa hizo especial hincapié En las prendas dirigidas a las mujeres más tectomizadas No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Ok No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa El evento contó también con la actuación de la Escuela de Baile de las Angustias Solamente te queió Es mejor olvidar y dejarlo así El ancho Solmente te falta un beso El aula de pensamiento Francisco Javier de Burgos acogía el viernes la conferencia Los Humedales, fuentes de turismo y desarrollo, de la periodista Cristina Bravo. La ponente hizo una referencia muy especial a la charca de Suárez, todo su potencial como recurso generador de riqueza y complemento a la oferta turística. Humedales que son fuentes de biodiversidad, pero que son muy desconocidos por gran parte de la población, desconocen las grandes ventajas que tienen desde el punto de vista de la conservación. Durante muchas décadas han sido denostados, porque en muchos lugares han sido utilizados como escombreras, como lugares incluso donde se han realizado circuitos de motocross o se han visto como lugares insalubres. Y gracias a la educación y la concienciación ambiental y la gestión de muchas organizaciones y administraciones locales, se está empezando a poner en valor el valor de estos humedales. El valor desde el punto de vista faunístico y también de la conservación de estos espacios que tienen que protegerse. Una misa y un concierto de la coral Armiz iniciaba el viernes los actos para conmemorar el tercer centenario de la presencia de las monjas Agustinas Recoletas Nazarenas en Motril. La iglesia del convento de la visitación se llenó de motrileños que rindieron homenaje a las religiosas. El resto de actos se extenderán a lo largo de los próximos 12 meses. El resto de actos se extenderán a lo largo de los próximos 12 meses. Más de la mitad de la Plaza de Toros de Motril se llena con la novillada previa a la Fiesta de la Cruz. El evento contó con un público entregado y estuvo organizado por la empresa que gestiona la infraestructura, el Grupo Viento Bravo. En el evento se torearon seis toros de la ganadería El Rodeo. Los protagonistas fueron Pablo Maldonado de la Escuela Taurina de Motril, Manuel Osuna de la de Écija, Guillermo Corbacho de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Algeciras, Diego Pérez de la de Linares, Mario Navas de la de Málaga y Abraham Fernández de la Escuela de Tauromaquia de Almería. Las taquillas del Festival Internacional de Jazz en la Costa de Almuñécar han abierto sus puertas para la venta de entradas de su edición 31, que cuenta con la joven cantante estadounidense Cecil McLaurin y un homenaje a Chano Domínguez. Organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, Jazz en la Costa se ha consolidado durante una larga trayectoria de 30 ediciones como un certamen pionero en aunar cultura y turismo y como uno de los pocos festivales que posee el sello de calidad de la Unión Europea. Las entradas para Jazz en la Costa se pueden adquirir mediante dos sistemas, por Internet, en la plataforma www.ticketmaster.es, 18 euros concierto, y mediante venta telefónica en el 902-15-0025, a 19,50 euros. Además, una hora antes de cada concierto se ofrecerán las entradas sobrantes en la taquilla del Parque El Majuelo de Almuñécar. También se ha puesto a la venta un número limitado de abonos para todo el programa. El programa central de esta 31 edición arrancará el 17 de julio con un concierto de la joven cantante estadounidense Celia McLaurin, que ha sido alabada por la crítica y la prensa internacional y es la gran revelación del jazz actual. El Festival de Almuñécar cerrará cartel el domingo 22 con el encuentro musical de jazz mediterráneo entre Chano Domínguez y Paolo Fresu. ¡Gracias!